Correcto, pero sobre el avance de la investigación en el caso Pacheco, sería importante también sumar información nueva que entiendo manejas también, Santiago. Tenemos novedades sobre el caso de Bruno Pacheco porque efectivamente el hallazgo de 20 mil dólares en la oficina del exsecretario general de Palacio de Gobierno parece ser la gota que derrama el vaso para que la oposición vaya con este trámite de la vacancia. Vamos a ver qué sabemos a esta hora sobre el caso de Bruno Pacheco, sobre este hallazgo de 20 mil dólares, porque es un trámite, una investigación más bien que lidera la fiscalía. Tenemos una gráfica con el tema de Bruno Pacheco para ir apuntando, pero también antes, Fátima, tenemos una declaración del presidente que anoche, Pedro Castillo, en medio de... Ahí tenemos la gráfica, vamos entonces primero con esa gráfica. ¿Qué sabemos del caso Pacheco, los periodistas, en este momento? No entregó el celular otorgado por Palacio de Gobierno. Bruno Pacheco, desde el día viernes que renunció, ese mismo día, el día que fue la diligencia de los fiscales, no termina entregando su celular de trabajo porque dice que no lo tenía con él en ese momento. Con esa simple salida, no entrega el celular al fiscal Marco Guamán. Sí permitió Bruno Pacheco el acceso a una laptop de trabajo que estaba en su escritorio. Puso la clave para que entre la policía a verificar, a respaldar esa información el exsecretario general de Palacio de Gobierno, pero esta sería la laptop de una secretaria, de una trabajadora. ¿Qué puede venir en adelante con el caso del secretario general? Una declaración ante el fiscal, lo pueden citar al Girón Lampa, donde está la Fiscalía Anticorrupción, para que declare Bruno Pacheco. Y también, Fátima, se puede venir un tema del levantamiento del secreto bancario, en el caso de este exfuncionario, exbrazo derecho de Pedro Castillo, que como te decía, el hallazgo de los 20 mil dólares puede haber precipitado esta salida extrema, que es iniciar el trámite de la vacancia en el Congreso. Santiago, pero nosotros, cuando hablábamos con el doctor Martello, de todos modos decíamos, una pieza fundamental serán los equipos telefónicos, ¿no? El celular, porque en materia de la denuncia sobre presuntas insistencias al superintendente de SUNAT, eran a raíz justamente de unos chats de Telegram y de WhatsApp. Entonces, el equipo telefónico, cualquier equipo telefónico que él tenga, es importante que esté en manos de la Fiscalía. ¿Por qué no se ha entregado? ¿Quién allí, digamos, ha motivado que no se formule esta entrega? ¿Y qué pasó con el fiscal? ¿Él tenía la autoridad para poder requerirlo? Es así, Fátima, pero el señor Bruno Pacheco dijo que no lo tenía el celular en ese momento, que quizá después podía entregarlo, pero lo que vemos es que la Fiscalía hizo un trabajo, por supuesto complejo, entrar a Palacio de Gobierno, levantar información, quizá sin mucha solidez se exigieron estos que podrían ser elementos de prueba. Para este caso, Fátima, lo que sabemos es que ese celular, Fátima, tiene que ser devuelto a Palacio de Gobierno. Pero me quieres decir, Santiago, que Bruno Pacheco dijo, no lo tengo aquí y allí quedó todo el asunto, no pudo haber acompañado a algún efectivo policial. Ok, vamos a donde esté el equipo, recojamos ese equipo, que es una pieza fundamental para la investigación. Allí nada más quedó, no lo tengo aquí. Ay, ok, muchas gracias, señor Pacheco. Lo que sabemos es que la Fiscalía y la Policía tenían autorización para hacer indagaciones en esa oficina, en la oficina del Secretario General. Y si allí no se encontraban elementos que podrían servir como elementos probatorios en una investigación, no se hacían más diligencias que esa. Y en ese momento se da esa interacción entre el fiscal y Bruno Pacheco, donde finalmente no termina entregando este celular. Reiteramos, este celular de Bruno Pacheco tendría que ser devuelto primero... a Palacio de Gobierno como parte de su renuncia, porque él ya no es más secretario de la Casa de Gobierno. Entendido. Entonces, en ese, digamos, en esa situación se da esto de que no entregue el celular Bruno Pacheco. Pero, Fátima... Entendido, sí. Fátima, escuchemos lo que dijo... Sí, Fátima, escuchemos primero lo que dijo el presidente Castillo anoche, porque se refirió al tema, decíamos, es urgente que el presidente salga a decir algo respecto al hallazgo de estos 20 mil dólares. Ayer lo hizo en un encuentro con la Sociedad Nacional de Industrias. Castillo dijo que tiene que corregir lo que ocurre en Palacio de Gobierno. Escuchemos al presidente. Aquí quiero hacer un alto y decirles que los problemas internos y los problemas que se dan en el gobierno, en Palacio, la tenemos que corregir. Yo vengo de un labón rondero y me someto si hay algún caso que se da a los usos y costumbres de las rondas. Y se tienen que sancionar los casos que se han hecho. Bueno, en realidad el discurso de cuando ustedes vean a alguien que hace o que tiene indicios de corrupción, lo ha dicho hace semanas y meses. Renuncian las personas que son señaladas y se demora mucho tiempo el presidente de la República en responder y en aceptar estas renuncias. Así que allí mismo quizá él también tenga que hacer una reflexión. De hecho, tiene que hacer una reflexión sobre sus propios dichos y sus actos al respecto. Así es, Fátima. El presidente lo que quiso un poco fue recordar esa historia del presidente campesino, el presidente rondero, que tiene un sistema especial de entender o una forma especial de entender la justicia. El presidente, en vez de decir quizá me allano a todas las investigaciones que la fiscalía haga su trabajo, recuerda a este grupo importante en la sociedad peruana, que son las rondas campesinas, que tienen sus formas para tratar a personas que son sindicadas por un tema delictivo. Normalmente es el latigazo o el paseo con carteles por la comunidad donde se encuentran estas personas presuntos infractores, pero no creemos que esa vaya a ser finalmente la salida en el caso de Bruno Pacheco, donde una investigación fiscal avanza y efectivamente puede llegar hasta el presidente de la República. Ayer el presidente quiso dar esta declaración, que no parece suficiente para explicar la gravedad del caso. Fátima tuvo precisamente esta declaración el marco de una reunión entre el presidente y los empresarios. Pedro Castillo también busca atender lazos con otro tipo de empresarios, porque si bien hubo roces con la gran empresa, con el gran capital minero, el presidente anoche asistió y ahí tenemos unas imágenes de lo que fue esta reunión. Fue un curso organizado por la Sociedad Nacional de Industrias, ahí tenemos al señor Ricardo Márquez, que es un dirigente, un empresario textil, dirigente también de la pequeña y mediana empresa, Fátima. En ese rubro de la empresa privada, el presidente se siente más cómodo. Ricardo Márquez, este gremialista, este dirigente gremial, empresario textil, decíamos, se reunió con Pedro Castillo en Nueva York. Entonces hay mejor entendimiento. El presidente allí reiteró que está abierto su gobierno a las inversiones, Fátima. Y esto es importante, pero lo hace con otro grupo de empresarios, no necesariamente con los empresarios mineros, sino con los pequeños y medianos empresarios. Bueno, hay un tema adicional, Santiago, con el que vamos concluyendo y nuevamente nos revela el clima de intolerancia en el que estamos.